Dice que Alejandro Mason tiene una investigación que hay más diputados de nuevas ideas que están ligados al tráfico ilícito y que Alejandro Mason tiene esa información y le pidió a él que lo delatara a los demás diputados para dejarlo tranquilo a él. Veamos lo que dice. En esa misma reunión, Alejandro, yo creo que te acordaste de lo que me dijiste sobre que tenías pruebas contundentes de que otros colegas diputados estaban sometidos y estaban haciendo cosas ilícitas como el narcotráfico. Yo te invito a que presentes las pruebas ante el tribunal, que vayas y que presentes las pruebas ante Fiscalía General de la República del esquema que me presentaste y me comentaste y me dijiste que tenías una investigación verídica y que querías que a cambio de que me dejaras de molestar, te diera información de algunos colegas. Vaya gente, Alejandro Mason tiene más información y la quiere revelar. Esta es la suplente de Erick García y aquí revela que este Erick García sí traficaba sustancias ilícitas con un tal, un colombiano. Veamos. Lo de las capturas, esta sí, bueno, así me lo pasaron, pero no tienen nombre las conversaciones porque hasta donde yo sé, ese que te digo yo, que se llama Anu, con el que hicieron, no se llama así, pero así le dicen, Anu, de Anubis, que es con el que hicieron el trato para pasarle la droga, esa vez, este no tiene un número fijo, sino que cada cierto tiempo él les escribe, bueno, en todo caso a Luis, que es el jurídico. Bueno, él le escribía, este es mi nuevo número por si me vas a pedir, porque él le pide marihuana. Entonces, de la misma forma, estaban haciendo el trato y él era el que les escribí y siempre les escribe de un número diferente. No es del mismo número, entonces no lo registra. Entonces Luis me pasó las capturas así. Miren, ve, no es solo Alejandro, Alejandro tiene información que hay más diputados ligados al narco y no solo a los diputados, también ministros del gobierno. Si aquí Alejandro Mason solo está revelando la información de Erick García y Rebeca Santos, pero en el gobierno están los meros peces gordos. Erick García y Rebeca Santos solo los están sacando del gobierno. El mismo gobierno está haciendo esto con Alejandro Mason para sacarlos del gobierno. Los quieren afuera, a Rebeca Santos la quieren afuera, porque esa tipa sabe muchas cosas del gobierno. Así que el gobierno tiene información que hay más diputados ligados al tráfico, pero esa información no la va a revelar. El gobierno solo está depurando a los que ya no los quiere en nuevas ideas. Y a Erick García y a Rebeca Santos ya no la quieren ahí. Solo está sacando a los peces chicos, pero a los peces gordos como Carlos Marroquín, Osiris Luna, Pablo Anliker. Esos son los peces gordos. Si este traficaba estas bolsas así, aquellos trafican toneladas. El de cepa en cepa, ahí está pasando todo Anliker. Federico Anliker, él permite que cruce ahí todas las toneladas, gente. Este gobierno trafica. Y aquí solo está la punta del iceberg. En el gobierno están los meros peces gordos, los que sí trafican pesado. Aquí el gobierno solo está sacando, está depurando a los que ya no quieren el gobierno. Pero a los meros, a esos no los toca el gobierno, gente. Todo es un show del gobierno, gente. Si es cierto que estos tipos, Erick García hace esto, no queda duda. Hay pruebas, ya presentó las pruebas Erick García. Pero la otra información no la presenta. ¿Por qué no revela la corrupción de los demás? Es claro que solo están sacando a los que les estorban. Aquí Rebeca Santo le estorba, Erick García también. Los dos son de la libertad, qué casualidad. Gente, esto es un show del mismo gobierno. El mismo gobierno ha montado ese show con Alejandro Mason. ¿Ustedes creen si Alejandro Mason revela esa información, ya estuviera preso? ¿Y por qué no lo han metido preso? ¿Por qué no lo acusan de caballo de Troya? ¿Por qué Bukele no lo acusa de caballo de Troya? ¿Por qué cuando otros critican al gobierno, por qué Nayib Bukele los acusa de caballo de Troya? Y a este que está criticando, sacando la corrupción de nuevas ideas, Bukele no le dice caballo de Troya. Ven que todo es un show montado del mismo gobierno. Esta información se la ha pasado al gobierno, a Alejandro Mason, para atacar a estos diputados. Todo ese gobierno está ligado a la corrupción, al tráfico. Si Bukele investigara a todos los de nuevas ideas, se acaba el partido, todos los metiera presos. Si investigara a todos los del gobierno, ya todos estuvieran presos. Y aquí la fiscalía no va a hacer nada, gente. Ya van, ayer puso la denuncia y el fiscal no se ha pronunciado. Esta información, Alejandro tendría que haberse la entregado a la fiscalía. No estarlo publicando en redes sociales, en YouTube. El tipo lo publicó en YouTube, los audios, y ya subió de su seguidora. Ya tiene como 10 mil seguidores, tenía 4 mil. El tipo lo hace solo por ganar seguidores, gente. Todo es un show. Están sacando a los peces chicos, a los peces gordos no les hacen nada.